Vamos a preparar Piscuits. Los ingredientes son 250 gramos de harina 110 gramos de mantequilla fría 160 mililitros de leche 2 cucharaditas de azúcar 2 cucharaditas de polvo de hornear 1.5 cucharadita de sal 110 mililitros de miel y 70 gramos de mantequilla sin sal derretida Lo primero que vamos a hacer será mezclar todos los ingredientes secos los 250 gramos de harina las 2 cucharaditas de polvo de hornear las 2 cucharaditas de azúcar y la 1.5 cucharadita de sal Luego añadimos los 110 gramos de mantequilla fría y poco a poco vamos a ir formando un arenado Cuando tengamos un arenado vamos a añadir los 160 mililitros de leche y vamos a mezclar muy poco ya que la masa no debe quedar integrada completamente Formamos las porciones y las vamos a ir colocando en un molde previamente engrasado Podemos pesar la masa y dividirla entre las porciones que haremos para que todos salgan igual Salen aproximadamente 8 porciones Cubrimos la masa de mantequilla derretida y reservamos el resto Llevamos al horno de 30 a 45 minutos aproximadamente a una temperatura de 180 grados Mezclamos la mantequilla sobrante con los 110 mililitros de miel que previamente colocamos unos segundos en el microondas Una vez salidos del horno sin dejar que se enfríen los cubrimos con la mezcla de miel y mantequilla y los dejamos unos minutos para que absorban Luego repetimos el paso anterior una o dos veces más Yo soy Gabriel Fernández y esto ha sido todo por hoy Si te gustó el video dale like Abajo te dejo todas mis redes sociales para que me sigas y suscríbete ¡Suscríbete al canal!